Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos los que me están viendo y escuchando. Bueno, sí, este año, agosto, nosotros festejamos desde el área de la dirección todo el mes de agosto, el Día del Niño, o sea que estamos preparando ahora los regalitos para ellos. Va a ser en forma, por supuesto, con los cuidados que requiere por el tema del COVID, donde se le va a entregar a cada merendero o a las chicas que me están viendo de los merenderos y se quieren acercar al área para saber su número de teléfono o si quieren algo para el Día del Niño, unos sobrecitos o lo que le estamos preparando a los juguetes, que se acerquen, así podemos también colaborar con ellas. Si bien nosotros lo hacemos todos el mes, nosotros festejamos todo el mes de agosto con los chicos. Se va a hacer en cada merendero, donde se le va a servir un chocolate que las merenderas ya están preparando y va a ser un día especial, por supuesto, teniendo en cuenta el distanciamiento, como siempre, donde se le va a entregar su leche y su regalito respectivo a cada niño que concurre ese día al merendero. Como sabemos que no tenemos que seguir cuidando y tener las normas de seguridad por el tema del COVID, lo vamos a hacer de esa forma, en forma más que nada más tranquilo. No podemos hacer grandes eventos porque en realidad hay cada vez más contagios y nosotros, que somos los adultos, debemos cuidar a los chicos. Claro. En materia del trabajo, propiamente dicho, de la dirección, cómo están, siguen recepcionando, digamos, problemáticas que tengan que ver con la mujer, con la familia. Sé que también ha sido designada como delegada el tema de lo que es LGTB, el tema de violencia de género, para poder tener la posibilidad de, de alguna manera, de ser una vocera desde acá también, ¿no? Sí. Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, estuvieron viendo cómo estamos trabajando acá con las mujeres víctimas de violencia y la comunidad LGBTI y me designaron para hacer la vocera de lo que está pasando en Esquina debido al trabajo que se está realizando desde el área. Así que, bueno, muy contenta. Vieron todo cómo venimos trabajando desde el área y, por supuesto, estamos en contacto directo con Nación, con las chicas del Ministerio, donde estoy bajando nuevos programas y nuevos proyectos para la ciudad de Esquina, para el municipio, incluido uno de ellos es tener un lugar para víctimas de violencia donde puedan albergarse en caso de que, porque no existe actualmente un lugar, estoy armando un proyecto junto con Nación, donde ellos van a mandar los fondos para que se pueda crear acá y también para la comunidad LGBTI. Bien. ¿Cómo está llevando adelante el programa Acompañar? Bueno, nosotros seguimos inscribiendo en el programa Acompañar. Estamos, más de 100 personas tenemos inscriptas, incluido la comunidad también LGBTI, que se acercó al área, que estamos trabajando con ella y hasta estamos haciendo el seguimiento también de esas personas que están inscriptas. Inclusive, pasados los seis meses, inclusive seguimos haciendo el seguimiento, que no nos quedamos con la simple inscripción, sino que luego seguimos, continuamos con el seguimiento de las víctimas. Así que les pido que las que me están escuchando que se acerquen. Ellas conocen ya en el lugar, San Martín 785. Y bueno, las esperamos a todas. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, por su buena predisposición para atendernos. Y bueno, estaremos atentos entonces, ya para tener el cronograma de cómo va a ser el Día del Niño, los merenderos que seguramente van a estar recibiendo justamente toda la tarea que están haciendo ustedes para los niños de esos merenderos. Sí, por supuesto, por supuesto. Que se acerquen, la que me están escuchando, alguna señora que tiene un merendero, que desde el municipio también se le ayuda, que se acerque y nosotros vamos a, porque hay muchas que no conozco, que se acerquen, así les recepcionamos su pedido. Muy bien. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias.